Desde eso vamos a insistir en el bachapón por irle. Sí señor, ya tenemos nuestro bachapón de Ayaka vamos a ver si cómo salen estas tiradas que vamos a realizar y deseanme suerte Ahí van 10 ¿Dónde está el supercino? ¿No hay un fe? Vale ¿Ordos con el árbol? ¿Arcos de furgo? ¿Echamos la perra? ¿Cuántos del cazador es de una gana? ¿Arroche del debate? ¿Duramento del arquero? ¿Dónde pasa? ¡De acuerdo! ¿Es de hecho? ¿Es la moto 10? ¿Duramento del arquero? ¡Duramento! ¡Duramento del debate! ¿Esto tiene que saber lo mejor? ¡Ah! Quisiera un último acorde. Vale. Otro, otro delante. Bueno. Pero está un poquito mejor. Otro hacia. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver, eh. Ya no sé. Ah, tengo una llamada con cinco lúperes. Creo que ya tengo ya. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Claro. y sí y la sienta bien ya le pasa un salito un salito un salito si va y me sale que incendi Voy a ver si hay odio el pokeball, pero tal vez que he chingido. Nada, pues llegué a las sueltas. Voy a ver si. Voy a ver si hay odio. 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 Y si queréis más, quiero ver más porque voy a subir vídeos ahora mismo. Por favor, suscribiros, dejad vuestros likes, vuestros comentarios, que tanto me hacen falta para saber qué os hace falta. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Voy a ver si hay odio. Voy a ver si hay odio. Voy a ver si hay odio.